La primera práctica, el primer precalentamiento, estamos en la vía tradicional. Estamos en el Chaltén, provincia de Santa Cruz, esperando ventanas de buen tiempo, si Dios quiere mañana. Es así la vida del montañista, no todos son postales. Y vamos a, depende si hay mucha nieve o no, vamos a ver si entramos por la AMI, y ahí son cuatro largos en total en roca y cuatro largos en hielo. Estamos con nuestro guía de ritmo, el guille, y bueno, vamos a empezar la caminata hacia la caminata de altura, donde está, está la nieve, pero bastante más arriba, de hecho, lo que se asoma entre las nubes es la aguja guillumet. Y esta partida es la cubre. Tenemos que ir, esa sea la última subida. Y esta partida es la cubre. Ya, 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 ya. ¡Adiós! 5 y media de la mañana, día de dicumbre, estamos saliendo hacia la Iyumet. Está costando bastante llegar al paso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espectacular! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!